Hola amigos, hay que ver cómo pasa el tiempo, ya ves estas imágenes, hace 10 años yo con todo el pelo negro, con qué ilusión me presenté al Club de la Comedia, al final estuve allí, no gané, pero lo importante es participar, aunque siempre te jode un poco, las cosas como son, pero bueno, hoy vengo a apadrinar a un humorista que va a arrasar, Alex Clavero, buen amigo mío, un tío, un fenómeno, dejo los estudios y todo, pero es un fenómeno que lleva tiempo regalando risas y sonrisas por toda la geografía española, y aquí lo va a abordar, que ahora os va a verlo, porque vais a partir la caja, un fenómeno, y además de Pucela, upa Pucela, ale Alex Clavero, mi candidato, y number one, apadrinado, por Leo Jarre, Alex Clavero, quedanos con ese nombre. Hola, muy buenas noches a todos y a todas, soy Alex Clavero, eso es verdad, soy de un pueblo, también eso es verdad, no me he traído la boina, pero no queda bien, es un pueblo, pero es un pueblo muy pequeño, mucho, muchísimo, bueno, de hecho se llama Casasola, sí, no, con la ley antitabaco lo estamos pasando fatal, ¿eh? Dice, no se puede fumar a menos de 100 metros del parque, estamos fumando en el pueblo de al lado. Encima, en el pueblo, como te aburres, ¿qué haces? Pues fumar, todas noches, a fumar, a fumar, a fumar, yo al día siguiente, de verdad, que es que me levanto por la mañana con la garganta irritada, el pecho cargado, que yo he dicho, mira, hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Se acabó, a partir de ahora, me levanto por la tarde. Dice, es que, no vamos a ninguna, a ninguna. Pero yo os cuento esto porque a mí el mundo me da miedo, me da miedo, es así, porque claro, yo soy de Casasola, pequeñito, recogidito, claro, te vienes a vivir a Madrid y vivir vives, pero vives acojonado, ¿qué distancias son estas? Que a mí no me da tiempo cruzar la calle. De verdad, tú ves, la castellana es muy ancha, que desde toda la vida ha sido ancha castilla y estrecha la castellana, joder, que a mí no me da tiempo. Que yo ya no sé si cruzo para ir al gimnasio o voy al gimnasio para cruzar. Estoy ahí, ¿eh? Bueno, y la cosa no es fácil porque encima ahora han innovado y nos han hecho un semáforo nuevo, el semáforo bomba, con la cuenta atrás. Tú lo ves, miras, 15, 14, 13, 12, 11, dices, voy, no voy, voy, no voy, voy, no voy, echas cuentas, no me da, no me da, no me da, no me da. Yo al final cruzo corriendo. Y voy pensando, ¿a que soy el primero en llegar al otro lado? ¿Y me estalla a mí en los morros el semáforo? ¿Eh? ¿Eh? Y eso yo, que más o menos soy joven. Yo veo a los viejentes antes de cruzar. Estar en la acera tienen una cara sentenciados. Están todos en fila, se pone el semáforo en verdes como el disparo a las olimpiadas. Salen todos ahí, taca, 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 que va pensando el viejo, como se me salga la cadera, la dejo aquí. Joder, van al límite. ¿Verdad? Y eso aquí. Vete tú a Estados Unidos. Yo he estado en Nueva York. La quinta avenida es muy larga y muy ancha, majo. Muy ancha. Allí la gente antes de cruzar están así. Ya le pregunté yo a uno, digo, ¿pero conocéis a alguien que haya vuelto? Digo, a ver si estamos yendo todos para allá y no hay nada. Ya vi un ser para tirar, digo, habrá que seguir a este. Coño, llegas al otro lado, te toca cambiar hasta la hora, joder. Que había otro clima. Que en la otra cera mi novia estaba embarazada, ahora tengo un crío de tres años. Digo, ¿qué ha pasado aquí? Digo, ¿qué ha pasado? Digo, ¿qué ha pasado? Digo, al chacho, cada quince rayas un descanso. ¡Algo, hombre! ¡Algo! Pero yo he pensado y he llegado a una conclusión. O sea, da igual que tú hayas nacido en un pueblo pequeño que en una ciudad grande. Todos vivimos con miedo. Y esto es así por nuestra propia educación. Desde pequeños. Nos lo han metido en el cuerpo. Cuando nos íbamos a la cama, ¿qué nos decían? Duérmete, que si no, viene el coco. Pues yo no sé si el coco era guapo o era feo. Pero era un malqueda. Pero un malqueda yo me quedé a esperarle y no apareció nunca. Y yo quería que apareciera, ¿eh? Porque a mí cuando no me salían los deberes me decía mi madre, ¡estruja el coco! Digo, a ver si aparece este una noche y lo reviento. ¡Mire! Es que es así. El miedo va asociado a nuestra cultura en todo. ¿Qué películas veíamos cuando éramos pequeños? Yo vi una película que estuve dos meses sin dormir. No sabéis de qué va porque el título era muy enrevesado. ¡Tiburón! ¡Qué miedo daba ese puto pez! ¡Era un escualo! ¡Era un puto pez! Ya, pero es que era muy listo. No, es que la gente era muy tonta. No te bañes ahí. Que te lo están diciendo que hay un tiburón. Vete a Benidorm, que como mucho te pica una medusa, hombre. Pero no te bañes ahí. Ya, pero es que este tiburón es muy malo. No es malo. Es un tiburón. ¿Qué quieres, tirarle el frisbee y que te lo traiga? Ah, ah, ¿y cómo nos libramos de él? Pues métete pa' la tierra. O tenía patas el tiburón también. A ver si va a salir con un cuaz del agua ahora el tiburón. Dos meses sin dormir por miedo a que me comiera un tiburón. Yo que vivía en Valladolid. Que va a venir a comerme por el pisuerga a mí el tiburón. Pues si con la mierda que tiene ese río no tiene huevos a meterse. Se mete y se lo come en las carpas, te lo digo yo. Ahora, más miedo que las películas de animales, daban las películas de niños. La niña del exorcista. La madre que la parió. Maldita niña bulímica. Venga a potar y venga a potar. Tiene un espíritu, tiene un espíritu, tiene un corte de digestión que te cagas y no lo ves. Tráile un cura, tráile un cura. Dale primperán, por favor. Un yogur natural, un bio, algo. Que luego, eso sí, te haces mayor, lo piensas y dices, anda, que no me habré cogido yo borracheras, que habré estado peor. Y no me ha dado tanto miedo. Es que en el fondo somos así, o sea, la gente tiene miedo. Luego ya te haces mayor y se te pasa. Bueno, a mí no, porque yo soy muy tonto, o sea, no se me ha pasado. No, no, no es que sea tonto, es que tengo el conocimiento justo para pasar el día. Bueno, hay días que llego a la cama por los pelos, que digo, que no llego, que no llego, que no llego, que no llego. Sí, 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 muy tonto. A mí de pequeño me daba miedo el agua, pero porque yo cuando me tiraba a la piscina, yo no nadaba. Oye, yo decía, si tengo costillas flotantes, ¿pa qué? Y hace poco me crucé por la calle con Cristiano Ronaldo. Y al verle, sentí miedo. Y pensé, ¿a qué tengo miedo a los fantasmas? ¿Y ahora? O sea, de verdad. Y me dice el médico, tú lo que tienes es una fobia. Digo, pues yo nunca he tenido una lancha. Yo no sé. Y yo seré tonto, pero a mí no se me escapa una, ¿eh? Porque, sí, sí, porque yo abro un mail y es porno. Abro otro mail y es porno. Abro otro mail y porno. Y yo pienso, eh, pues lo mismo por eso se llaman correos. Piénsalo. En el fondo da igual dónde hayas nacido y la educación que hayas recibido. Si tú tienes miedo, lo único que tienes que hacer es saber utilizarlo. Así que cuando te digan, ¿qué tal te ha ido? Tú lo que tienes que decir es, me lo he pasado de miedo. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien, muy bien. A ver, yo soy de pueblo, ¿sabes? Tanta gente a mí, uf, te acojona. Pero muy bien. Por fin ya he estado en un club sin que me echen la bronca. Me he pasado genial, la verdad. Me he pasado genial, la verdad.